Querido pueblo de Colombia, dentro de pocos días visitaré vuestro país. Iré como peregrino de esperanza y de paz, para celebrar con ustedes la fe en nuestro Señor y también para aprender de vuestra caridad y vuestra constancia en busca de la paz y la armonía. Los saludo cordialmente y doy las gracias al Señor Presidente de la República y a los Obispos de la Conferencia Episcopal por la invitación a visitar Colombia. También agradezco a cada uno de ustedes que me acogen en su tierra y en su corazón. Sé que han trabajado y han trabajado mucho para preparar este encuentro. Mi agradecimiento a todos los que han colaborado y siguen haciéndolo para que sea una realidad. Demos el primer paso. Es el lema de este viaje. Nos recuerda que siempre se necesita dar un primer paso para cualquier actividad y proyecto. También nos empuja a ser los primeros para amar. Para crear puentes. Para crear fraternidad. Dar el primer paso nos anima a salir al encuentro del otro y extender la mano y darnos el signo de paz. La paz es la que Colombia busca desde hace mucho tiempo y trabaja para conseguirla. Una paz estable, duradera, para vernos y tratarnos como hermanos, nunca como enemigos. La paz nos recuerda que todos somos hijos de un mismo Padre, que nos ama y nos consuela. Me siento honrado de visitar esa tierra rica de historia, de cultura, de fe, de hombres y mujeres que han trabajado con tesón y constancia para que sea un lugar donde reine la armonía y la fraternidad, donde el Evangelio sea conocido y amado, donde decir hermano y hermana no resulte algo extraño, sino un verdadero tesoro a proteger y defender. El mundo de hoy tiene necesidad de constructores de paz y de diálogo. También la Iglesia está llamada a esta tarea, a promover la reconciliación con el Señor y con los hermanos. Y también la reconciliación con el medio ambiente, que es creación de Dios, y que estamos explotando de una manera salvaje. Que esta visita sea como un abrazo fraterno para cada uno de ustedes, y en el que sintamos el consuelo y la ternura del Señor. Queridos hermanos y hermanas colombianos, deseo vivir estos días con ustedes con ánimo gozoso, con gratitud al Señor. Los abrazo con afecto y pido al Señor que los bendiga, que proteja a vuestro país y les conceda la paz. Y a nuestra Madre, la Virgen Santa, que los cuide. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias y hasta pronto.